Estas galletas de chocolate, avellanas y nutella son ideales para los fanáticos del chocolate de las avellanas como yo. Suaves y cremosas, perfectas para ocasiones especiales o simplemente para disfrutar de un capricho dulce. Hoy, cookies de chocolate y avellanas, claro, te lo dije. Empecemos cremando, es decir, batiendo, 110 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países que tenés que tener pomada. Agregale 220 gramos de azúcar, azúcar blanca común y bati, 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 bati hasta que te quede bien lindo y cremoso. Ahora agregale 50 gramos de chocolate con leche y también bati un poquito más. Sumale 50 gramos de nutella, nutella o crema de chocolate de avellanas que está buenísima. Te lo agregás y ahí también le das con la batidora un poquitito. Se vienen los huevos, dos huevos que por supuesto vas a romper aparte y los vas a agregar de a uno y vas a batir después de cada agregado. Y por supuesto llega el momento del sabor, una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora con estos sabores vamos a batir un poquito más hasta integrarlo y se vienen los secos. 140 gramos de harina, harina sin leudante, la más refinada que consigas en tu país. 50 gramos de cacao, cacao amargo, medio teaspoon o media cucharadita de bicarbonato. Medio teaspoon también de sal entrefina, no sabés lo bien que le queda la sal entrefina a esta preparación. Porque cuando te topás con un granito de sal, te potencia el sabor del chocolate y queda fantástico. Así que ponéselo porque te va a sorprender y si no le pones media cucharadita de sal común. Y ahora integra todo bien, con mucho cuidado. Y cuando ya lo tenés todo bien integradito, le vas a sumar 100 gramos de avellanas. Avellanas que vas a tener tostadas y peladas. Y que si querés tostar y pelar avellanas, tengo un video en mi canal en el que te muestro cómo podés hacerlo, que es súper fácil. Así que acá, en el canal de YouTube, por supuesto que lo encontrás en un minuto. Y ahora picalas, yo las voy a picar gruesas. Me gusta encontrarme con buenos tropezones de avellanas. Integralo a la masa y cuando ya está todo listo, ponelo en un contenedor y llévalo a la heladera. Necesita frío. Unas 4 horitas que esto tome consistencia. Sin ningún problema, lo podés hacer al día anterior. Obviamente que yo tengo una que adelanté, que ya tiene buen frío. Fijate cómo toma consistencia esta masa, impresionante. Así que lo que vas a hacer ahora es vas a hacer bolitas. A mí me gusta pesarlas. Así que yo peso bolitas de entre 30 y 33 gramos. Y lo que hago después es primero las porciono a todas y después las rolo. Hago las bolitas y como son un montón, calculá que con esta preparación y con este peso te van a rendir aproximadamente unas 24 galletas. Así que yo lo que voy a hacer, como son muchas, es voy a hornear solamente una parte. Al resto las voy a poner en un plato y las voy a llevar al congelador o al freezer para que se congelen y sacás ahí directamente congeladas las bolitas. Las pones en una plancha de silicona y así las llevas al horno también. Así que ahora yo a estas, que las quiero bien facheras y que las quiero bien lindas para una buena foto, lo que voy a hacer es le voy a adicionar avellanas. Así que voy a picar un poquito de avellanas. Calculá que para esta cantidad de galletas con unos 30 gramos de avellanas vas a estar bien. Lo que voy a hacer es se las voy a clavar arriba. ¿Por qué? Porque cuando la bolita caiga en el horno, estas avellanas que están arriba van a quedar todas expuestas y van a quedar súper lindas. Así que ya con todas las avellanitas puestas, la vas a llevar a un horno que vas a tener que tener precalentado en 160 grados por aproximadamente unos 14 minutos. Así que ahora que pasó el tiempo, las vas a sacar, las vas a dejar enfriar, si podés resistirte y ya llega el momento. Y que por supuesto yo, que no me puedo resistir, las pruebo para vos. Mirá la pinta de estas galletas de chocolate de avellanas que son espectaculares. Yo ya me comí unas, ya sabélo. Están recién hechas, algunas están todavía tibiecitas. Así que vamos a darle un buen mordisco. Están crocantes por fuera, cremosas por dentro, hiper deliciosas. Hacé estas galletas de chocolate de avellanas, te van a encantar, como a mí. A mí me encantan las avellanas y con chocolate, una fiesta total, claro que sí. ¿Te gustó la receta de estas galletas de chocolate de avellanas? Bueno, dale me gusta, comentá, compartí, hacelas, divertíte, celebra, festeja. Y de paso, algo muy importante, suscribite y activa la campanita. Claro, así yo sigo haciendo estas recetas maravillosas, deliciosas, riquísimas. Y yo que sé qué más, pero bueno, hace, te dije que me sigas, no, si no me enojo.